Empieza así un proceso de cambio, pero esto no va a alterar la mecánica diaria de comunicación en emergencias. El 911 va a estar disponible todo el tiempo que sea necesario hasta que instalemos un nuevo sistema donde vamos a incorporar un número nuevo para emergencias médicas y nada más. No va a haber multiplicidad de números ni se van a generar confusiones. El 911 va a seguir respondiendo cada llamado a los vecinos. Es un proyecto del Ministerio de Seguridad que tiende a optimizar el recurso, a mejorarlo, se incorpora tecnología y se ha dispuesto a que haya tres centros de atención, uno en Mar del Plata, el otro en Campana y el otro en La Plata. Desde allí se va a atender a toda la provincia. ¿No es una desventaja para Bahía Blanca que no se atiendan aquí los llamados? No, no. La verdad que no tiene mucha incidencia eso. El operador del 911 que recibe un llamado lo traslada a comunicaciones de policía y es comunicaciones de policía que envía a la policía al lugar. Así que esa comunicación la siguen teniendo en Bahía Blanca. El 911 y el próximo número que tengamos van a ser exclusivamente de emergencia. Después, progresivamente, tenemos que empezar a utilizar el teléfono que está vigente para otro tipo de reclamos, que es el 0800 del municipio. ¿Pero si va a haber multiplicidad de números? Estos teléfonos están vigentes. El 0800 está para los reclamos. Y el 911 seguirá respondiendo eso de la misma forma que lo hace hoy. Entendemos nosotros que progresivamente debemos ir asumiendo una nueva conducta y encaminarnos hacia un cambio que tiene que ver con la mejora y con cuidar al recurso porque a veces escuchamos también que hay vecinos que se comunican al 911 y no son atendidos. Y puede darse el caso también de que estén atendiendo a otros vecinos por cuestiones que no están vinculadas a la emergencia. Esas cuestiones tenemos que modificarlas. No es un retroceso porque el 911 tiende a mejorar con este cambio. Se incorpora mayor tecnología y la comunicación de la policía en general cambia. Esto va a estar también vinculado a los handys encriptados, a un mapa georreferenciado donde también el operador va a saber desde qué punto se está llamando. Se viene una serie de cambios en tecnología que incorpora el 911 que lo van a mejorar sustancialmente.